Estoy viajando Después de junio voy a hacer Y te doy ahora Después aparte te doy un teléfono Una buenísima pregunta Ah, sí, puede ser No sé ¿Te puedo hacer una preguntita con respecto a la crónica del viaje? Sí Uno viaja, después vuelve Sí ¿Vos cómo lo sentís mejor? Yo sé que cada uno estive diferente Pero ¿cómo sentís mejor? ¿Cuando vos después volcás tu crónica en presente O lo hacés como un recuerdo? Estoy hablando de tiempo de verbo Es una estúpida enro No, está bien A veces lo hago presente Y a veces lo hago como un recuerdo De las dos maneras Pero yo hago muchas, sobre todo en los pueblos Que hay mucho tiempo disponible Las hago en el mismo pueblo La hago en el momento Allá Y te quería hacer una pregunta Sí Tus relatos de viajes están muy ligados Lugar y lenguaje Lenguaje similar Lenguaje entendible Son como viajes de lenguaje Me imaginaba una crónica de Vos recorriendo, por ejemplo Un pueblo de Alemania O pueblitos de Alemania O pueblitos de la Rusia ¿Qué rescatarías de esos lugares Donde el lenguaje es alejado? Donde no es Y bueno, es un problema No tenemos el lenguaje común Es un problema Claro, cómo va a ser un problema No tenemos el lenguaje común con la gente Es un problema Todo Ah, bueno, este es el idioma Entonces es un problema Claro, porque no tenés No podés hablar No, claro La chica de acá adelante Sí Me quería hacer una consulta En cuanto a las nociones de experiencia Que hay en los relatos Principalmente por las respuestas que viste acá De tomar lo que dice la Pachamama Y basarse los personajes principalmente En la experiencia propiamente dicha tuya Y si en todos tus viajes Y las experiencias que tenés Tanto en los pueblos chiquitos Como en las ciudades grandes Y viendo cómo las dos personas De distintos lugares Se desenvuelven de maneras distintas Podés te llegar a una conclusión ¿Ahora la conclusión de qué tipo? Y del tipo Si encontrás un choque O si lo ves como dos maneras distintas Simplemente por Las formas Yo no sé sentido la forma de narrar Decís vos Claro De lo que yo percibo Sí, sí Mezclo todo Un poco lo que yo percibo Otro poco información objetiva Leo, por ejemplo En Tucumán tengo que leer Tuve que leer de la guerrilla Tuve que leer de los ingenios Tuve que leer de la inquisición Tuve que leer de los... Leo, leo Y eso después lo trabajo Lo elaboro para poner Un poco de todo Es una mezcla Es como un pastiche Una mezcla de lenguaje Con la cultura A mí lo que más me llamó la atención Fue la misa en Misak La misa en Quechua Se daba en la iglesia de Misak Donde estaba la feria El cura Y ahí había como una comunión Con la gente Porque él la daba en Quechua A la misa Con la gente de la quechua Claro Pero era una cosa de lenguaje Sí Cuatro